Bienvenido una vez más a Seba Ibarra. Esta vez vamos a tocar un tema delicado y no solo eso, tengo un invitado especial a la cual mi hijo de amigo, Matthew, ¿puedes traerlo? Hola gente, bueno en verdad, pues era un momento de gracia, pero el fin del vídeo es hablar de una cosa que es bastante seria. Yes, exactamente Matthew. Bueno, lo que acá primordialmente, porque muchos realmente no entienden, pero el hecho de ser homosexual en Paraguay. Y en el mundo entero en realidad porque es como un blanco para la gente que no quiere comprender lo que es. Claro, exactamente, pero aquí en Paraguay yo creo que poco a poco está cambiando la cosita, pero muy lentamente, es el problemita, ¿verdad? Porque hay muchos países de Latinoamérica que ya se legalizó el matrimonio igualitario y la adopción, cosa que acá todavía no vamos. Sé que se está luchando, conozco personas que se encaran y saben sobre ello y lo están haciendo, pero cuesta mucho, más otra con los diputados araganes que tenemos. No solo a los diputados, a veces también las personas, o sea, las mismas personas que somos homosexuales nos queremos reprimir y he conocido gente que tiene miedo de decir que le gusta una cosa u otra por el miedo del que dirán, supongo. Claro. Que en verdad, si no nos ponemos a luchar nosotros mismos por lo que queremos, tampoco vamos a hacer nada, o sea, es como no avanzar. Cierto, y un ejemplo, un caso que realmente me tocó mucho a mí, a toda la comunidad y también muchas personas, o sea, heteros, ¿verdad? Porque es denso realmente lo que pasó el caso de Orlando. Porque se sabe, según muchas investigaciones, se dio a entender que esta persona de Orlando, no sé ni su nombre, no me interesa luego, pero dice que era un homosexual reprimido del clóset, tenía una familia y todo, pero dice que a la vez no se aceptaba, y tenía un odio ya de por sí por él mismo, capaz por lo que le decía la sociedad también, y buscó eso, o sea, eliminar, es un idiota, ¿verdad? 50, o sea, 49 y en realidad no sé nada acerca de eso, de si, de si en realidad era una cosa así como de que estaba reprimido y de que quiera hacer eso. Sí, o sea, yo escuché... Es una justificación para cargarte a personas. Claro, hay muchos rumores, pero es el que más llega, aunque también puede ser que digan, no, no, era homofóbico, y le protegen. Capaz realmente era homofóbico y buscan tapar eso, porque se da a entender que era un odio enorme. En realidad hay un montón de cosas raras en lo de Orlando, y la verdad es que quedamos un poco retrasados con el vídeo, ¿no? Porque ya hace cuánto, hace dos semanas de que ha ocurrido esto. Sí, ya un buen tiempo, pero el tema acá también es que hay muchos casos, muchos dicen que es por política, para que Hillary gane, y para que Trump se perjudique, porque sí, Hillary habló mucho de cosas de Trump sobre esto, porque eran latinos, porque eran homosexuales, y todo ese tema. Es que es eso, o sea, eran todos latinos, ninguno de nacionalidad estadounidense, y por sobre todo que lo que más raro es, es que el asesinato se produjo sobre la una de la madrugada, cosas así, y los policías no aparecieron hasta las seis de la mañana. O sea, apareció luego muchas horas, creo que tres horas de terror, no sé qué tuvieron. Pues no solo eso, sino que imagínate, Mati, los cuerpos no se vieron. Dicen que nadie pudo ver los cuerpos después. Es raro, ¿dónde están los muertos? ¿entendés? Pero bueno, las personas, las familias dieron que sí, pero muchos dicen que se les pagó, o sea, hay muchas polémicas sobre este caso. Eso es lo más denso, no podemos hablar si no sabemos el todo. Y lo peor de todo es que estamos en el mes, o sea, es el mes del orgullo gay, en muchísimos países, en diferentes días, pero a lo largo del mes de julio. Por ejemplo, en España ahora mismo es el orgullo gay. En todo el mundo, Mati. En todo el mundo, hoy mismo, hoy estamos un martes, así que ya saben, estamos grabando mucho martes. Un día de celebración para todos, no es por el hecho de que seamos gay ni nada de eso, en realidad mucha gente dice, ¿por qué no un orgullo heterosexual? Pero los heterosexuales no han tenido que reprimirse, ni han tenido que pasar por muchas cosas que han pasado homosexuales, quizás a algunos homosexuales les ha ido un poquito más fácil con la familia y tal, ¿no? Pero otras un poco más complicadas. Es cierto, pero el tema acá es celebrar sobre todo la libertad e igualdad de la comunidad LGBT, porque mayormente es difícil. Acá Paraguay también se está, se está luchando por esto. Hay gente, se hacen luchas, o sea, manifestaciones, se hacen marchas, está teniendo éxito de a poco. Está el Besatón. Mucho, por ejemplo, Mati, acá en Paraguay no apoyan el Besatón. El Besatón es que se va a enfrentar al Congreso, creo, y se besan homosexuales. Y muchos dicen, ¿por qué hacen eso ahí? Homosexuales y también las personas que quieren participar en algo. Sí. En realidad no daña a nadie. Me imagina. Y muchos se quejan porque dicen, ¿por qué hacen eso en lugar? Hay niños y tal cosa, tal cosa. Pero yo creo que está muy bien. A ver, una cosa... Está bien, Mati, porque tienen que luchar por los derechos y demostrar que si mientras no aceptan, va a haber esto. Una cosa es el querer manifestarnos y mostrar que somos personas que tenemos sentimientos, pero también están esas otras personas así un poco más un rollo para escandalizar, ¿no? Y muchas veces eso es lo que a la gente le molesta, que los niños tengan que ver cosas que en realidad son chocantes incluso para una persona de 20 años, porque ver a un hombre con tango en medio de la calle es... Eso es cierto. Es muy chocante. Como un carnaval. Claro. Y no es así, ¿eh? Algo que realmente se tiene que comer con salida. Y si quieren así, no sé, andar en bola o con plumitas y exageradamente, vayan a un disco y lo hagan. Para eso hay millones de discos gays, ¿verdad? Que hay momento para todo. Que yo no digo que yo sea el ejemplo de gay súper serio. Porque al final, ¿quién sale perjudicado acá? Nosotros. Se nos ve mal. Realmente tengo mala reputación así. Porque no parece una marcha de serias que buscamos derechos. Está bien, puedes vestirte como quieras, pero tampoco exageradamente con una tanguita. Realmente hay familias. Claro. Claro, hay que respetar. Todo tiene su momento, ¿verdad? Eso es cierto. Pero otra cosa que a mí me tiene que tocar aquí en Paraguay es que muchos dicen, ay, acá cuesta besarte con tu novio. Es cierto. Pero vamos a ser sinceros, o sea, no vamos a mentir. Yo, por ejemplo, veo heterosexuales besándose así en público así exageradamente, me choca también. Sí. Y mucha gente tiene que entender, homosexuales en sí también acá en Paraguay o en el mundo luego, que cuando te ven, o sea, personas así besándote exageradamente, ya es feo. Claro. ¿Entendés? Ya se ve luego mal. No importa si sos gay, entero o bi o jeniana, pero se ve mal. Si vas con tu pareja agarrado de la mano y paseando, que sí, que están demostrando cariño, que eso está súper bien. Claro que sí, eso sí. Pero te digo, no me ha hecho besarse, apretar y eso. Claro. Medio que gente hay que ubicarse. Y por eso muchos dicen, ay, pero no nos aceptan, nosotros nos amamos todo mal, lo echaron. Pero bueno, gente, hay que saber que existen lugares donde podemos hacer eso, porque se ve mal y choca, sí o sí choca, ya seamos, que ellos no. Y bueno, lo que acá tenemos que aclarar, gente, también acá en Paraguay, que es denso, pero se va aceptando. Vamos a ser sinceros, cambia poco, porque vamos a irnos atrás, Mati. Diez años atrás era muy difícil. Sí, yo de hecho estaba hablando el otro día con mi amigo que vino de Estados Unidos, y me estaba comentando que él ve el cambio, o sea, cuando él era joven y aún vivía aquí en Paraguay, me cuenta que la gente era así como que, es en ese es puto, no le hablen, no sé qué, y como que ahora ya está más civilizado. En realidad, sí, a pesar de que todavía, o sea, falten un poquito de cosas para que se termine. Claro, y va a pasar todo a su tiempo. Eso mucha gente acá me dice, por ejemplo, muchos sí que ven los videos. Por cierto, cambiando así un tema, un ratito, Mati, logré ahora mil suscriptores gracias a toda esta persona que nos está viendo. Ya somos más de mil, y eso es un logro buenísimo. Muchas gracias, en serio, a todos, porque en serio me alegré cuando vi eso, porque me doy cuenta que la gente nos ve, o sea, hay videos que tengo con Mati, con mis otros amigos, y nos ve las personas, y eso me gusta mucho, porque sé que no habla el pedo, que la gente presta atención también a lo que digo. Y lo que quería recalcar acá, sobre todo, Mati, es que mucha gente, por ejemplo, dice Paraguay, no, no se va a aceptar. No va a haber matrimonio, no se va a adoptar. O sea, son negativos, es una latitud, o sea, la gente tiene que abrirse y darse cuenta que todo cambia, y obviamente se va a aceptar capa de acá a cinco años, capa tarde, capa de acá a cuatro meses, llegue rápido, pero se va a aceptar, o sea, es algo que todos tienen en su tiempo. Porque hay países súper homofóbicos, que imagínate, hoy en día son libres en adopción, en casamiento. Pero en realidad la solución no está en que se acepte la homosexualidad, sino que hacernos respetar y que la gente... Lo primordial, claro. Claro, o sea, que no sea un tabú, que nosotros vayamos por la calle a lo mejor caminando ahí, que la gente... No sé, que está en nuestras manos también, porque si no nos ponemos todos en una bolita y decimos, ok, vamos a hacer que esto funcione, no vamos a lograr nada, porque al igual que a lo mejor nosotros estamos intentando luchar, porque se respete, hay muchos otros homosexuales que están escondidas y diciendo, no, pero yo no necesito decirla. Es verdad, muchas veces no hace falta decir que eres una cosa, ni etiquetarte de nada, pero el fin es ser libre y vivir la vida que tienes que vivir. Obvio, exactamente, como lo hacemos nosotros, muchas personas más, porque hay muchos que realmente se lo imprimen, pero ¿quién pierde en ellos? Es tu día, una vez no lo vivís, o sea, perdés vos nomás luego si es que no te aceptás como persona. Y lo que, acá tenemos que tocar también un tema, Mati, es que el hecho de ser gay en las calles de Paraguay, ¿cómo es? ¿Cómo vos ves? No sé, en realidad, creo que por mi forma de ser, a mí me da un poco igual, o sea, hubo un tiempo en el que sí me preocupaba mucho lo que dirán de mí, si me podía pasar algo malo y intentar cuidar un poco a mi persona. Sí. Pero ya, en otra ocasión, cuando era más joven, ya había pasado por eso, de estar preocupado, de que, y si me dicen esto, y si me llaman aquello, y entonces ya como que había pasado esa etapa, de tener miedo. Y otra vez volví a eso, pero después volví a así, a través de conocerte a vos, a través de conocerle a Adri, a un montón de gente, fui volviendo a tener esa confianza de decir, vamos allá, que es lo que soy. Animarte sobre todo. Y también el hecho de que Mati, por ejemplo, se viste, a mí yo al menos me encanta cuando se viste, pero se viste de una forma que acá Paraguay está acostumbrada, que es el estilo europeo, ¿entienden? Y eso capaz les choca mucho y miran así, porque es a veces extravagante el look de Mati, pero eso sí, no pierde el estilo y eso es lo que me encanta. Pero eso sí, la gente te debe saber que la moda no puede verse mal. Y la gente es muy boluda, o sea, no valoran el buen estilo muchas veces acá. Porque hoy en día, por ejemplo, también lo que muchos ven mal es que el hombre usa en calzas, en el gimnasio, y eso todo apretado al cuerpo se le marca a veces, pero... Pero es que la gente no se da cuenta, o sea, la gente no se da cuenta que va evolucionando todo, porque tú ves en el gimnasio chicos heterosexuales que se depilan, y gays que no nos depilamos, o sea, que vamos así como tal y como Dios nos trajo el mundo. Y son esas incógnitas así que te dejan como... No sé, pequeños detalles. Seamos guiarnos por la metrosexualidad, nada que ver, cada uno es dueño de su propio ser y hace lo que quiere con su cuerpo, claro, no sé, no te define si sos gay, heterosexual, lo que sí son personas y eso es lo que importa. Y yo agregando algo en la calle, ahí, vos te vas, por ejemplo, con tu pareja acá en Paraguay, la gente mira mal, a veces hay gente que realmente no dice nada, pasa de ser persiguiente. Lo que no pasó este fin de semana. Sí, es cierto, salimos nosotros boliche, lo que pasó fue lo siguiente, Mati se iba así con otro amigo en la mano, y la gente miraba a la señora así, salía en su auto y... ¡Qué gana! O sea, llamaba... Y se acerca un chico, bueno, de... Ah, sí, desgracias. Eso me olvidó. Por desgracia, gente que no puede estudiar y se tiene que borrar la vida. Hay muchas personas acá en el centro que viven en la calle y son niños. Son niños muy pequeños. Y bueno, este chico se acercó a nosotros y le dijo a mi pareja que si yo era su novia. Y le dijo a él que sí, y el niño le preguntó que por qué no ha escogido una novia más bonita. Y fue un momento un poco raro. En realidad, en las calles hay mucha curiosidad. O sea, la gente tiene mucha curiosidad por lo que está viendo. Estás en el autobús, leyendo, mirando tu teléfono, pero tú sientes las miradas así como están todas encima tuyas. Y yo creo que es eso sobre todo curiosidad lo que tiene la gente. No tanto discriminación, sino... A veces nos toman como un poco de... Tomamos mal a veces, ¿no? Sí, nosotras tomamos mal y ellos toman como algo divertido también. Como... Depende de la perspectiva de cada persona. No haría mucho. No podemos decir que esta persona tomas así, pero en el interior qué piensan, ¿entienden? Por eso, dejen los comentarios acá y quiero saber su país cómo es todo. Y hay en Paraguay que opina también que nos faltó añadir. Acuérdense, pero en Chubi, o sea, orgulloso de ser nosotros homosexuales, o sea... No hay nadie que nos diga algo. Y si no dicen, bueno, haters sobran, no importa. Hay que vivir la vida. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, seguir nuestras redes sociales, le digo las redes sociales Matthew, así le siguen también. Y pronto estaré subiendo también algunos videos. Claro, futuramente Matthew se vuelve youtuber y se está preparando, ¿eh? Es que me morbió. Y entonces, ahora... Lo siento Matthew. Seré youtuber. Es una epidemia. Es una epidemia. Bueno, gracias y no puedo vernos. Y nos vemos en el próximo video, gente. Chao. Chao. Chao.